Gracias por haber asistido y nos haciéndonos por aquí. Bueno, hoy Tali nos hablará sobre el web. Tali, como la conocéis, trabaja en IBM Research y... Bueno, estamos en el tema. Venga. Pues muchas gracias por la presentación, Martín. Y gracias a vosotros por haber venido. Me puedes contratar y escucharos la charla sobre el web. Bueno, yo soy Toni Carvalho, Martínez, como queráis. Trabajo como Senior Developer en IBM Research. En Twitter me podéis encontrar como arrobaTorioSui y organizo junto con más gente el género de la red. Pediros que hagáis un poco de vídeo en Twitter para que la gente conozca los grupos. Y seguro que hay gente aún en Morense que no los conoce y que a raíz de vosotros la puede conocer y que pueden irse a ser. Vale. Dentro de la research, este dentro del ITERX Team, vale, que básicamente lo que hacemos son prototipos de investigaciones de los researchers para darle salida comercial a las investigaciones normales. Pero nosotros hacemos un primer prototipo para testear que eso a partir de ahí se pueda hacer algo que funcione, que está bien, que la gente lo quiere y lo necesita. Y a partir de nosotros, porque hay otros estipos que escalan los productos. Vale, eso a fotos de enero de Nueva York y ya somos unos cuantos, vale. De ahí, más o menos la mitad, bueno, un poquito menos la mitad, trabajamos en remonto desde España. O sea que, que animaros a aplicar ofertas de trabajo remoto para empresas de fuera porque las hay y a veces, pues, por no buscar o un poco vencer ese miedo, pues no estamos, no nos quedamos aquí, vale. Bueno, en los últimos meses estuve trabajando en este proyecto, vale, que es IMDQ Experience 2.0, vale, ¿alguien conoce IMDQ Experience? ¿Nada? Una persona, ya que. Pues, IMDQ Experience, eh, eh, sabéis que bien está con el tema de computación cuántica, eh, nosotros trabajamos con la mano con el equipo de, de ingenieros físicos y ingenieros mecánicos que están llevando a cabo todo eso. Y la versión punto número uno fue que colgamos el primer ordenador 4 con la mano, ¿vale? Un servicio SaaS a través del 4 podías de una forma gráfica o a través del código QASEM, que es el código que se utiliza para computación cuántica, pues enviaba este programa y el programa se ejecutaba a un ordenador 4, pues restando ahí, bueno, un ordenador real. Vale, bueno, que en esta medallación se identifica el simulador. Eh, digamos que esa versión gustó mucho y desde que salió esa versión han aumentado exponencialmente los, los papers de, de computación cuántica y se ha manejado bastante en, en el campo y en esta versión 2.0, pues ya es el paso a hacer un entorno de trabajo, eh, de computación cuántica, ¿vale? En el cual, pues, cuando, pues tienes tu, tienes tu Júpiter con, con tu framework Kiski, te pones, vas, ya puedes, a través de Python directamente, eh, programar programas cuánticos, tienes también una forma visual para programar programas, etc. Y os cuento esto, no por ninguna otra razón, sino porque esta parte de aquí está hecha con Google, ¿vale? Porque yo estoy estos meses trabajando con Google, ¿vale? Entonces, pues en este caso es el, bueno, lo que llamamos el Composer, que es, pues, de forma gráfica definir efectitos cuantos, es como si para un problema. Vale, entonces os pongo aquí un par de ejemplos que hicimos, ¿vale? En el que, bueno, se, se pueden editar, bueno, se pueden editar las puertas, etc., y se van modificando los programas. Vale, y en el de la derecha, como en tiempo real, podemos estar viendo el resultado de nuestro programa, ¿vale? Se está simulando ahí, a nivel cliente en JavaScript, ¿vale? En el simulador JavaScript que también hizo, se hizo en, en el equipo, ¿vale? Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale, pues va a haber como tres partes, la primera vamos a hablar un poquito de la evolución del frontend, ¿vale? El frontend siempre visto desde el punto de vista del desarrollador, ¿vale? No desde el punto de vista del maquetador, ¿sabéis que hay como esa dicotomía de que es un frontend, ¿vale? Hay gente que frontend lo ve más como un marketador web, que se dedica mucho más al tema de estilos, diseño, UX, etc., y está luego el frontend que es más desarrollador de JavaScript, ¿vale? Que creas esas aplicaciones, aplicando esos desenhos que los otros frontendrán le dan. Vale, ahora hoy nos vamos a presentar en la parte de desarrollo. Vale, y da esa evolución vamos a hablar un poco por qué existen los frameworks, después un segundo bloque en el que vamos a hablar de Google, y una tercera parte en la que vamos a hacer una aplicación que hice en el centro, ¿vale? Para la charla de Google. Pero entonces, bueno, yo llevo en esto ya bastante tiempo, vale, 17 años de experiencia, aunque no lo parezca, pues ya tengo la... Bueno, igual lo parezco, ahorita. Pero me acuerdo hace 15 años, en mi primer trabajo, que lo del frontendrán era un poco así como que realmente frontendrán no había. Bueno, en el backend, recuerdo que en aquel momento yo trabajaba con PHP, pues realmente el backendrán lo que hacía era generar ese código HTML, incluso a veces también generar ese JavaScript de forma dinámica, que se enviaba al navegador y el navegador lo ejecutaba. Vale, pero no existía la diferencia entre... No había un backend, un frontendrán diferenciado, en el que hubiera una API REST que te enviaba datos, de pronto, en una aplicación distinta que consumía esa API REST. Vale, y hablando de la mañana, con un compañero, pues me acordaba de esto, de los larguísimos document.body.form.tal, que se hacía de aquellas, vale, como ejemplo de que se ha relacionado muchísimo desde hace 15 años. Vale, hay a veces que se siguen haciendo las cosas así, porque sabéis que la deuda técnica a veces es muy difícil de... de su renta, vale. Pasó el tiempo y apareció JQuery, que para mí JQuery fue una auténtica revolución, yo le tengo mucho cariño a JQuery, me gusta bastante, porque digamos que de alguna forma te dependía de todo eso, vale, y además te daba la tranquilidad que tú el código que hacías, si lo hacías con algo de sentido común, te funcionaba en todos los navegadores. Vale, y ahora eso es un gap muy importante. Bueno, el problema que tenía JQuery es que era una librería, donde era un framework que te decía cómo tener que hacer las cosas, que ya apareció Backbone, que complementó a JQuery para ya poder hacer eso, y en ese momento, pues ya sí que se empezaba a ver la diferencia entre un frontend y un backend, vale, como dos aplicaciones, digamos, distintas, así que es cierto que aún el backend se devolvía a todo ese frontend, y no eran aplicaciones totalmente diferenciadas, pero bueno, ya se empezaron a hacer eso. Y al día de hoy, que estamos ahí los developers, que es como los niños con mucha suerte, ahí todos ahí con tal, y parece que todo es un mundo de rosas y que no están así, vale, y es que empezó a partir de existir Node, o sea, ir Angular, React, Google, Web Components, etc. Es decir, ya pasamos un paradigma totalmente que el frontend es una aplicación totalmente desacoplada, que existen arquitecturas frontend muy grandes, que incluso al día de hoy hasta ya se habla de micro frontend, igual que se habla de microservicios en el backend, etc. O sea, que ya ha relacionado mucho, pero bueno, no todos están de color raro. Y entonces, después de contar todo esto, ¿por qué elegir un framework? Y no por qué hacer las cosas como se dice en vanilla javascript, vale, hacer, vale, usando la plaza forward, como se dice muy habitualmente. Los frameworks, además de muchas cosas, que aportan primero una comunidad muy grande, alrededor de ese framework, como puede ser, por ejemplo, la comunidad de React, que es enorme. Si tienes, si estás programando en React, tienes cualquier problema y buscas en Google, seguro que alguien ya se lo ha puesto y lo ha resuelto. Y hay un componente que te resuelve ese problema, vale. Es decir, lo que os digo, muchas librerías extensiones, mucha documentación muy buena, por ejemplo, la oficial, y además, bueno, lo más importante es que te ofrece un marco común para trabajar. Es decir, tenéis un tipo de dos o tres desarrolladores o más y que tienen un marco común, una forma de saber hacer las cosas como es igual. Ya no es que cada uno va a su pole, hace las cosas como una interpretación, sino que se tienen que definir a una relación específica. Lo cual no quiere decir que siempre se ciñan y muchas veces ya hagan las cosas más, ¿vale? Porque sí que se dan una visión. Pero la razón real por la que existen los frameworks de Frontend es porque es súper complicado y súper tedioso, y lleva mucho trabajo mantener sincronizado el estado de una aplicación con la internet visual. Vale, el año pasado leí este artículo de Alberto Jimeno, que es un desarrollador español. Vale, os dejo ahí la descripción al enlace vídeo y cuando leí la verdad fue como decir, vale, es que esto es exactamente lo que he pensado. Y en el artículo, si lo leéis, hace un ejemplo que es que tiene un campo de texto y va escribiendo nombres, e-mails, y cada vez que le hagan enter, pues añade una lista abajo, ¿vale? Y se van a añadir. Vale, y se ve claramente como es tremendamente difícil mantener el estado, es decir, los datos de mi aplicación con lo que es la UI. Vale, y de hecho, llega un momento que dice, en dos líneas soy capaz de actualizar el estado después de dar un enter, pero necesito 12 líneas para actualizar todo el árbol del DOM y que ese nuevo elemento se añade al final. Vale, por lo tanto, es un trabajo muy interioso. Realmente lo que los pregos, Vue, React, Angular, vienen a solucionar, es ese campo. Vale, esa dificultad de que es complicado resolver eso. Y entonces, ¿qué aporta Vue? Bueno, pues, desde mi punto de vista, y sin ser calivado contra otros frameworks, para nada, porque creo que todos los frameworks resuelven perfectamente esto y en base a tu equipo, pues tendrás que elegir el framework con el que más cómodo te sientas. Para mí Vue aporta una experiencia de desarrollo muy agradable. Vale. Yo es la primera vez que he tenido desarrollando algo que realmente te sientes cómodo, te sientes ágil y sientes que las cosas fluyen, que no te estás encontrando todo el rato con problemas, etcétera. Vale, que las cosas funcionan como tienen que funcionar. Después de una curva de aprendizaje, muy corta. Vale, por ejemplo, nosotros en este equipo, en varios momentos, antes de empezar el proyecto, hemos tenido que elegir framework, porque utilizamos framework de todo tipo. Tenemos cosas en React, en AngularJS, en Vue, en temas de web components, etcétera. Y cuando elegimos Vue para utilizarlo, precisamente por eso, porque sabíamos que si va a un no va a entrar el equipo y queríamos que esa gente estuviera lo más rápido posible adaptada a nuestro equipo junto a la actual. Y además, la documentación oficial es buenísima. Veréis que las transparencias de hoy son prácticamente un poco y parte de la documentación de Vue. Vale. Vue, además, es un framework que lo dice Banju, su creador, que bebe de muchos frameworks. Es decir, cuando lo creó intentó coger lo que más me gustaba de cada rango. Intento coger lo que más me gustaba de Angular, por eso veis, si alguno de vosotros ha trabajado con AngularJS y veis muchas imitudes, cosas. Coge lo que le gustaba de Polymer, que puede que en un único fichero pues tú tienes ahí tu template, tu código Javascript y tus CSS. Vale, coge muchas cosas de React. Vale. Por ejemplo, el concepto de estado es bastante parecido, aunque después, a la hora de modificar, a la hora de modificar los de forma distinta, Y facilita muchísimo esa sincronización entre el estado de publicación y el estado de usuario. Vale. Y otra que es muy importante, vale, que esta no es que se rea de Angular, también te lo resuelve, pero todo lo que tiene es código Smascript 5. Y si tú utilizas alguna funcionalidad de Smascript 6, cuando hagas el BULF te lo va a transpilar para que sea Smascript 5. Y tú vas a tener la tranquilidad de que te va a funcionar en todos los navegadores hasta Internet Explorer o en 5 y incluso en 10. Vale. Obviamente, a nivel de estilos, etcétera, siempre tendrás que hacer ajustes con nuestro amigo Internet Explorer, vale, porque eso no nos salva nada, pero funcionan todos. Es decir, los frameworks te proporcionan una capa de extracción para que tú no te tengas que preocuparte de esas cosas. En cambio, si tú lo haces vanilla o utilizas, por ejemplo, directamente Web Components y utilizas una librería de Web Components que te hastaiga un poco, pues te vas a encontrar muchos problemas cuando cambies de navegadores, ¿vale? Porque habrá cosas que no están implementadas exactamente igual. Y vamos a empezar ya con Google, entonces. Google, una cosa de las que tienes, que bueno, que si alguno está de aquí de React también dirá, oye, React también, es que es un framework progresivo. Es decir, cuando nosotros decidimos empezar a utilizar Web no tenemos que tomar una decisión salomónica y decir, ya tirad todo lo que tengo y voy a empezar desde cero con Web. Vale, sino que es un framework progresivo, pero podéis ir metiendo un poco abajo. Vale, entonces en el primer ejemplo que os pongo, que no sé si se ve muy bien, ¿lo veis? Sí. Sí, vale. Pues, fijaros, me descargo la librería web de un CDN, ¿vale? Como si fuera Javascript normal, no estamos utilizando el CDN, no estamos haciendo ningún Google, no estamos haciendo nada. Vale, me descargo la librería, tengo aquí un GIF en el que tengo un IDE APDT, que sería la parte del template, y luego aquí tengo un script, en el que define una instancia web y le paso el selector del template y esa instancia web tiene los datos, en este caso, message, hello web. Vale, pues, cuando empece a funcionar, pues, pillad el template y, bueno, pues ahí en este caso pase a message y pone lo que tiene en su data message, ¿vale? Y el resultado es lo que veis aquí, hello web. Vale, pues vosotros perfectamente podéis coger vuestra aplicación y si queréis hacer un widget podéis utilizar web. Vale, también podéis hacer un proyecto de web, ¿vale? Que luego veremos cómo, a través del click, crear un proyecto web y exportarlo como si fuera un componente, un componente, digamos que un componente agnóstico que tú puedes inyectar en otras páginas, en otros frameworks, etcétera. Vale, o sea que no te limita que te hagas utilizado esta demanda, ¿vale? Puedes utilizar los componentes de web que son los más estandarizados y que lo... Vale, aquí os puso otra ejemplo igual, un poquito más complejo en que tenemos una lista, ¿vale? El tools. Y aquí pues hay una directiva yub4 que recorre esa lista, ¿vale? Entonces aquí sí que estáis viendo cómo la sincronización de lo que es el estado de mi aplicación, ¿vale? Con el UI, que es aquello, el UI, lo que va a soltar es muy sencillo, ¿vale? Yo aquí no tengo que estar haciendo un... pues, el detector, cogerlo, document. create element, apens.chile, cambiar atributos, etcétera. Vale, que eso no es tan complicado, se complica más cuando tienes que empezar a modificar todo eso, ¿vale? Comprobar que es igual, que no es igual, etcétera. ¿Vale? Veis que se mantiene muy sencillo, porque si yo la cojo y me cargo un elemento de todo, me ayuda a desaparecer directamente, sin tener que hacer nada más, simplemente eliminar ese elemento ahí de ese todo. Vale, Google, además, bueno, a día de hoy no se hace ningún framework de Javascript de Frontless que no, pues prácticamente vaya, que no esté orientado a componentes. Vale, obviamente la web es una interfaz visual y como interfaz visual está compuesta por elementos y esos elementos van a tener un ciclo de vida, pues cuando se monte ese elemento, cuando ese elemento va a ser información, cuando ese elemento se vaya a distribuir, etcétera. da igual que sea una web, da igual que sea una interfaz de usuario stand-alone, todos tienen el concepto de componentes. Vale, y Google también utiliza. Vale, y dice que, a diferencia de lo anterior que visteis utilizar la instancia del web, pues dice que es una abstracción que permite hacer aplicaciones a gran escala, ¿vale?, haciendo componentes totalmente independientes que son capaces de cómo multiplicarse entre ellos y que a veces incluso pueden ser reutilizables para otra aplicación. ¿Vale? Entonces fijaros, ese árbol de ahí de componentes y esta web, pues sería, ese primer componente sería la página, ¿vale? Ese componente página tendría estos tres componentes, una, pues se me acerca una cabeza de un site también en content, y en este caso el content de un site a su vez tiene otros componentes, que es lo cierto. Vale, y es la forma en que se compone la aplicación. tú vas definiendo un componente y dentro de ese componente pues más bien insertando otros componentes. Y así vas montando la entrada de su área. Vale, ¿Cómo es un componente? Pues fijaros, os he puesto la forma, digamos, por decirlo, una forma programática de utilizar un componente. Vale, aquí se define un componente todo item, ¿vale? Que tiene una propiedad todo y que tiene un template. Vale, el template también le podríamos haber pasado a una URL en un kinshaya. Vale, y luego tenemos una instancia Google que tiene, pues aquí un listado de cosas que vamos a comprar en el mercado. Vale, entonces, fijaros que ahora aquí ya no es como antes que yo hacía un VFOR sobre un elemento de ley, sino que yo ahora hago un VFOR sobre un elemento todo item. Vale, ¿y qué es ese elemento todo item? Un componente. Que ese componente tiene una propiedad todo, en la cual yo en esa propiedad todo le voy a pasar cada uno de estas items de la lista. Vale, y este componente que es independiente y a mí ya él sabrá cómo tiene que pintar esa información. ¿Vale? Vale, esa es la forma utilizando la instancia de Vue, pero lo que es famoso en Vue es los single type components. Vale, que son los ficheros de componentes. Vale, en el que dice que, lo dice muy claro ahí arriba, que sean conceptos definidos, no quiere decir que tengan que estar en ficheros separados. Entonces Vue abogó por tener el template, el script y el estilo en un mismo fichero. Y ellos en su documentación, si la leemos, dicen que es mucho más sencillo a un programador que se está programando javascript, pues poder ver el template al lado y a una persona de estilo que se tiene que estar tocando el estilo, pues poder ver el template y ver dónde está aplicando sus estilos. ¿Vale? Uy, vale. Entonces, la parte de template, la parte de script y la parte de estilos. Vale, lo malo que noté que tenía la instancia de Google es que no tenías estilos. Vale, podrías tener estilos, es decir, tú incluyes un fichero CSS y trabajas como es normal, pero digamos que está fuera del ámbito del componente, ¿vale? Fuera del ámbito de la aplicación. En cambio aquí, estos estilos están dentro del componente. Y como le estamos poniendo aquí el atributo scoped, significa que esos estilos solo van a ser aplicados a los elementos de este componente, ¿vale? Él va a generarle un atributo con un identificador, ¿vale? A cada elemento de forma que ese estilo solo se aplica a ese elemento y ese estilo no está afectando a ningún sitio de fuera. Sí que puede ser que algo de fuera nos afecte a nosotros porque alguien coge y dice hace un stule sobre un H2. Vale, pues si haces un estilo sobre un H2, el H2 que haya te lo va a estilar. Fundo final. entonces hay que tener cuidado cuando hacemos cosas así más genéricas, pero bueno, nos proporciona esa ventaja. Y además, lo genial de Google es que, como dije al principio, que te da una experiencia de desarrollo muy agradable. Entonces, que a ti no te gusta utilizar el lenguaje de template que te propone Google, por si quieres que utilizas Jsx, o si quieres que utilizas Jsx, vale, que está ahí. ¿Que no te molan CSS normal? Pues si quieres utilizas, en este caso ahí estoy utilizando Stylus, o si quieres que utilizas Sass, vale, simplemente poniendo el LAMG Sass. Cuando tú hagas el build, él sabe que eso es Sass y lo va a compilar, vale, obviamente, cuando hagas el build, igual te va a picar y te va a decir, oye, tienes algo que es Sass y no me has instalado el paquete no de Sass, ni el logger de Sass. Instálame, pero lo instalas y el paquete ahí ya está, no tienes que compilar absolutamente nada más. Lo que nos estoy cojando en su charla de la configuración de Sass, todo ya nos lo saltamos y ya nos, vale, lo mismo si miramos el ZJs, X, Y, etc. ¿De acuerdo? O sea que, es un framework que está muy tensado en el usuario, hasta tal punto que si no te gusta esto de tenerlo todo en un fichero, pues si quieres lo pones en ficheros distintos, si tú lo prefieres. ¿Vale? Nada, en tema de script también se puede utilizar directamente TypeScript, igual que... Sí, efectivamente, claro, igual que ahí utilizamos J, pues podríamos tener TypeScript. Tú instalas TypeScript y el cuando hace Google ya sabes que es TypeScript y te lo compito. ¿Vale? Vale, pues vamos a ir por cada una de esas tres partes, ¿vale? Primero el template. Eh, en el... Eh, una cosa que me olvidé de decir antes es que el objetivo de hoy no es que os vayáis saliendo Google, ¿vale? Porque es imposible ver todo lo que es Google, etc. Si no que el objetivo es que os vayáis con el gusanillo suficiente para que cuando lleguéis a casa o la gente que lo esté viendo ahora en YouTube, pues que os pongáis a hacer una aplicación, cogerla de ejemplo o lo que sea y empecéis. ¿Vale? Ese es el objetivo. ¿Vale? Entonces, en el template Nova Blog, obviamente, no vamos a ver todo lo que tiene para hacer templating. ¿Vale? Vamos a ver algunas cosas. ¿Vale? Podemos hacer building de textos, ¿Vale? Como visteis en el Excel o Google, ¿Vale? Como en los dobles con chéples. ¿Vale? Eh... también podéis hacer el building de atributos, ¿Vale? Aquí ya no se ponen los dos puntos, esto es como un aportador, ¿Vale? Si no sería QB-Band, dos puntos, es de vez. ¿Vale? Pero si ponéis dos puntos, es de vez. Bueno, ya sabe que ya está haciendo un link. ¿Vale? Por ejemplo, en el input, aproveché a poner un vmodel. Los que utilicéis AngularJS os acordaréis eso del model, ¿Vale? Que es, digamos que es el doble mining. Es decir, yo tengo un input que el input lo puedo modificar. Entonces, tanto es para meter el contenido como para cuando el usuario interactua con ese binding, leer el contenido que el usuario es de introducción. ¿Vale? Es de doble dirección. Más cosas. Tenemos directivas, por ejemplo, un vif. ¿Vale? Esta imagen va a estar en función del valor de esa variable editable. Ya está. ¿Vale? No tengo que andar tocando nada en los dobles. ¿De acuerdo? ¿Cuál aplicación utiliza expresiones JavaScript? Fijaros, yo tengo una cantidad y digo, solo quiero dos decimales. ¿Vale? Pues voy a utilizar JavaScript ahí también. ¿Vale? Y luego, también tengo capturación de eventos. Así de sencillo. ¿Vale? Que esto es una cosa que a mí me encanta de nuevo. ¿Vale? Tú pones ahí un... Esto también es un short-hand. ¿Vale? Si no tienes que utilizar un v y un o. Pero bueno, el arroba ya lo puedes utilizar y con click ya estoy. Si alguien hace click en esta imagen, pues yo, pues ahora yo le meto una expresión JavaScript. Voy a cambiar el valor de esta variable editable. ¿Vale? Que por ejemplo, en otros sprangos, pues es un poco más complicado porque se basa más en listeners que tienes tú que pasar a ver el componente. Y Google lo hace súper. ¿Vale? Lo que os dije antes, es una experiencia muy cómoda. ¿Vale? Vamos a la parte del script. ¿Qué partes componen un componente? ¿Vale? A nivel de lo que es esto. A nivel de lo que es de la clase JavaScript que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos propiedades. ¿Vale? ¿Qué son las propiedades? Pues las propiedades es la interfaz que nosotros exponemos hacia afuera para que otros componentes nos den información. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues tiene una propiedad person que es de tipo object. ¿Vale? Y que por defecto es nulo. ¿Vale? Yo podría proponer por defecto, pues, un objeto ahí persona, ¿vale? Eh... PersonData es un componente que, bueno, que va a mostrar datos de una persona. Por lo tanto, un componente que está afuera no tiene que dar esa información de la persona ni una de las propiedades de la prop. Las propiedades son inmutables. ¿Qué significa que es inmutable? Que yo no puedo cambiar su... su... no puedo cambiar su... su valor. Vale, si yo intento cambiar su valor me voy a decir oye, que esta propiedad no te pertenece a ti. Esta propiedad es de componente para yo que la está dando. No es la forma que tienes tú para que me calquero el componente de par. ¿Vale? Después tenemos Data, que es exactamente igual que el estado en real. ¿Vale? Entonces, Data digamos que es los datos que tiene el componente y ahí sí que es mutable. Ahí tú puedes cambiar y hacer lo que quieras con esto. ¿Vale? Después tenemos propiedades computadas. ¿Vale? Las Computers, que son propiedades que se van a calcular a partir de propiedades datos o otras variables computadas. ¿Vale? Y además, una cosa muy importante y que está muy que mola mucho de Google es que esas variables computadas están cachadas. Es decir, que él una vez que la calcula a no ser que alguna de las propiedades o datos que está dentro de él hayan cambiado no lo va a volver a calcular. ¿Vale? Por lo tanto, hace que tu framework sea mucho más eficiente. Y te quitas todo ese rollo de ¿Cómo es en realidad? ¿Debería pintar? ¿No debería pintar? ¿Vale? Te quitas todo ese tipo de comprobaciones. Fijaros, aquí pongo una por mostraros la potencia. ¿Vale? Una variable computada obviamente es inmutable porque es el resultado de haber trabajado con propiedades, datos o otras variables. O sea, no es una variable es el resultado de una operación. ¿Vale? Pero imaginaros que vosotros por lo que sea en vuestro template os vendría su versión poder modificar esa variable computada. Pues te permite dividir y hacer un método get y un método set. Es decir, cuando quiero que me des el valor se hace el get pero cuando hagas un set obviamente yo no voy a modificar la variable computada porque la variable computada digamos que no existe pero posiblemente ese set sí que haga que tenga que modificar un data o que tenga que emitir un evento hacia arriba. ¿Vale? Porque, por ejemplo, he cambiado un dato de la persona a la persona que era una propiedad. La propiedad es inmutable. ¿Cómo me voy a comunicarlo con mi componente padre? A través de un evento. Por lanzo un evento en este caso he actualizado la persona y la persona no va a gestar. Entonces el componente padre si está interesado escuchará ese evento y hará algo con esta información. ¿Vale? pero bueno, simplemente por deciros que la variable es muy potente que tienen ese 27. A mayores, bueno, tenemos también métodos, ¿vale? ¿Qué métodos son funciones? ¿Qué hago con mis datos? ¿Vale? Pues para hacer un código más limpio, para lo mejor, cuando escucho un evento, pues hago, realizo una, o sea, ejecuto un método a partir de ese evento. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, tengo aquí una síndra wave. ¿Vale? Tengo aquí un método que lo que haces con suelta una app y dame los eventos. ¿Vale? Y puedo perfectamente utilizar más en cambio, ¿vale? Porque permite el más que 6 y luego el transpilador ya se va a cambiar de hacer que eso sea el más que 5 y que funcione bien con los naturales. ¿Vale? Y de meter los policías que necesite. ¿Vale? Y luego están los watchers, que los watchers se parecen mucho a, por ejemplo, a AngularJR, es decir, va a escuchar una variable porque a lo mejor tú quieres hacer algo cuando una variable se modifique. Es cierto que es muy raro que si utilizas bien las variables computadas es muy raro que tengas que utilizar un watch. ¿Vale? Y posiblemente si estás utilizando un watch es porque estás haciendo algo malo. Pero bueno, sí que hay ciertos políticas específicos en que se necesitan. ¿Vale? Si tenéis preguntas no las podéis hacer. ¿Vale? Como todo componente tiene un ciclo de vida. ¿Vale? Tenéis que pensar que todo elemento de interfaz tiene un ciclo de vida asociado. ¿Vale? Y Bue dentro de lo que es ese objeto Javascript nos permite meter hooks, disparadores. Para, según en el momento en el que se encuentra el componente, si el componente se está empezando a crear, si el componente se ha montado en el node, si el componente se va a destruir, si el componente ya se ha destruido, pues nos permite meter ahí disparadores que nos permitirán ejecutar código en ese momento. ¿Vale? y este es el ciclo de vida que tenemos. Tenemos un... Lo primero de todo es que se inician los eventos y el ciclo de vida y ya se ejecuta el B4P. Y te avisa, bueno, mira, voy a empezar a crear el componente. Y tú, vale, pues en ese momento igual te interesa cerrarlo. ¿Vale? Después lo que hace es activar la reactividad. ¿Vale? Tus props y tus data ya tienen los datos iniciales que necesitan tener y a partir de ahí tienes el disparador que te estoy diciendo mira, ya se ha creado el componente. ¿Vale? Es decir, la información ya la tienes ahí. Si tú ahora a partir de esa información que tienes el componente que quieres hacer algo lo puedes hacer ahí. Pero el componente aún no se ha montado a tu árbol ya. ¿Vale? A partir de ahí bueno, pues va a comprobar el template, va a compilar el template, a partir de los datos el template va a generar ese árbol resultado que tiene que inyectar en el DOM. ¿Vale? Y una vez que tiene ese, digamos, ese trocito de DOM vale, utiliza Virtual DOM uuuh, por cierto, para hacer todo esto. Tienes el DOM que sabe que tiene que inyectar en el hacerlo y dice oye, mira, voy a montarlo. Ese es mi forma ¿Vale? Porque a lo mejor tú antes de que se monte algo pues quieres hacer cosas determinadas. Lo inyecta y tienes otro disparador que es mira, ya lo he montado. ¿Vale? Ya has te inyectado. Después pues trabaja el componente normal, ¿Vale? Y tienes un before date y un date. Es decir, cada vez que se va a actualizar la UI de tu componente, ¿Vale? Que hay algún cambio pues tienes un disparador que te avisa antes o después por si quieres hacer alguna operación y luego ya cuando el componente se destruye, ¿Vale? Que te dice voy a destruir el componente tenéis el before destroy y una vez que está destruido destruido. ¿Vale? ¿Cuándo me voy a adquirir un before destroy? Bueno, pues si yo he tenido que añadir algún evento pues es el momento añadir algún evento digamos que afecte por ejemplo al window ¿Vale? Porque quiero manejar pues no sé el movimiento de un ratón un scroll etcétera ¿Vale? Algo que no está ahí dentro del componente que con el arroba de bueno no es suficiente pues ese es el momento de destruir ese evento para que ese evento no se quede ahí en el DOM y esté consumiendo recursos. Bueno, esté consumiendo recursos o pasen cosas que no tienen que pasar cuando todo de determinadas acciones ¿Vale? Un ejemplo de utilizar un hook ¿Vale? Pues fijaros en este caso es una aplicación que va a recibir un listado de eventos y entonces si se le ha pedido un app si yo a la app le voy a pedir un listado de eventos no necesito que se haya compilado un template ya en el momento que sé que sé que ya tengo las propiedades rellenadas y que la reactividad ya está trabajando yo ya tengo el dato de qué eventos quiero consultar pues se los pido a la app y mientras tanto wue hace la compilación de mi template etcétera etcétera ¿Vale? Y en el momento que wue compile pues igual ya la app ya me devuelvo los datos y ya las quiero incluso en el primer pintado ya se pinca con datos ¿Vale? Lo que a él posiblemente no ocurra pero podría ocurrir ¿Vale? Si la piba muy rápido ¿Vale? Y wue muy rápido ¿Qué tal está aquí? ¿Más o menos ¿Vale? Bien una cosa que funciona muy bien en google vale que otros tenemos también pero google es una pasada es el tema de la reactividad ¿Vale? ¿A qué me refiero con la reactividad? Pues me refiero por ejemplo si os fijáis aquí cuando hacíamos esto yo aquí tengo una propiedad computada que se llama full name ¿Vale? que está compuesta por el por fijaros la propiedad person por person.name.first y person.name.last ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor el componente que está de fuera me modifica ese objeto person ¿Vale? Pues el sistema de reactividad de uve sin tu decirle nada sin tener que hacer un set of state sin tener que hacer exactamente nada él ya va a ser capaz de detectar hombre pero es que esa propiedad está en esta en esta variable computada o está en el template entonces ella automáticamente realiza toda esa esa sincronización de tu estado con la uve ¿Vale? y tú simplemente tienes que estar haciendo el uso de esas variables dentro del cuerpo de tu función nada más no tienes que decir que nada un uve suficientemente inteligente como para saber qué variables están ¿Vale? Entonces este es el esquema de cómo funciona la reactividad en uve ¿Vale? que es un poco así complejillo pero básicamente nos dice que todas las propiedades y datos tienen un método set y get y que hay un watch en ahí que va a coleccionar dependencias entre datos es decir sé que si modifico este dato tengo que actualizar este otro y a lo mejor se utiliza ese tengo que actualizar este otro y ese y otro ¿Vale? pues tiene todo ese grafo de dependencias ahí y además cada dato va a notificar a ese watcher cada vez que sea modificado ¿Por qué? porque tiene una propiedad de set ¿Vale? entonces si nadie describe nada esa propiedad de set ¿Vale? va a notificar al watcher de oye además de actualizarme que sepas que me ha actualizado entonces el watcher a partir de él ya va a a a a ejecutar todo lo que tiene a reactivar todo el proceso de renderizado el watcher va a compilar el template con mis datos y ya va a actualizar el minidome ¿Vale? para eso y para que sea suficiente utilizar virtual ¿Vale? para que hay dos trabajos buenísimas de reactividad en Google ¿Vale? que son estas dos que os las he puesto ahí para que cuando leéis a casa si queréis le veis bueno pongo otro día ¿Vale? una de de Rubén ¿Vale? no me acuerdo de lo definido que habla de explicar todo esto de la reactividad que está súper bien ¿Vale? súper detallado y súper masticado y súper sencillo ¿Vale? muy 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 abajo para que seamos conscientes de todo lo que tiene que hacer el web por debajo para hacer todo ese sistema y luego otra charla un poquito más lejos de Javier Abadía la que explica cómo funciona la reactividad en React Google y Angular ¿Vale? es una pasada escuchar ¿Vale? porque ves como esos tres frameworks se enfrentan a sí mismo por él sí que tiene un sesgo hacia Google escuchar porque trabaja con Google pero es una pasada y merece mucho la pena ¿Vale? súper sencillo ¿Vale? y luego está el tema de cómo los componentes de mi aplicación se comunican entre ellos ¿Vale? porque lógicamente aunque los componentes son aislados independientes tiene que haber una comunicación entre ellos ¿Vale? pues la norma impepinable ¿Vale? y si lo haces puedes hacer de otra forma pasando instancias referencias etcétera sí lo puedes hacer pero estás hackeando el framework ¿Vale? y si tú hackeas el framework es muy probable que el framework no funcione como tú esperas que funcione ¿Vale? y que te empiecen a pasar cosas raras ¿Vale? entonces la forma en la que en la que hay de comunicarse dos componentes es del padre al hijo a través de las propiedades del hijo yo tengo un componente y utilizo sus propiedades para ver la información que yo quiera y el componente hijo va a emitir eventos y yo el evento que me interesa escuchar para actualizar la información o hacer otra o hacer algo a raíz de ese evento pues escucho el evento ¿Vale? y en ese evento me va a emitir la información ¿Vale? yo os dije del componente persona pues si en ese componente persona se modifica un dato de persona el componente persona no va a modificar la propiedad person sino que va a lanzar el evento ¿Vale? el componente que está por arriba coge y dice ah has actualizado la persona dame la persona es esta y la va a actualizar en su información a lo mejor también se comunica con un mapping para actualizarlo en un bucket o lo que sea ¿Vale? pero siempre es así ¿Vale? hacia abajo a través de propiedades hacia arriba a través de vent ¿Vale? que es la forma estándar en la que se hace hoy también a nivel de lo que es la plataforma ¿Vale? si utilizáis web components es este mismo modelo ¿Vale? por eso de que web bebe de muchos frengos ¿Vale? no solo bebe de real tángulos sino que también se fijan las cosas que le gusta a la plataforma y las meten ¿Vale? venga queremos empezar a hacer una aplicación web ¿Vale? ahora ya sé cómo es un componente sé las partes que tiene un componente y sé trabajar con él más o menos pues si queremos empezar pues hacemos tenemos que tener web y magna a nivel global es decir más que a nivel global que mi que mi intérprete cuando ponga web me lo reconozco ¿Vale? si queréis utilizar npx u otra historia pues utilizarlo vale o si queréis cambiar el path de vuestro intérprete para que encuentre web perfecto si no pues lo instaláis globalmente yo recomiendo que seleccies google y el google click ¿Vale? que es una de las tools que nos proporciona Google que está muy bien pero ahora vamos a ver algunas cosas ¿Vale? con npm o con java el que más nos gusta ¿Vale? una vez que tenemos el google click pues hacemos web great hello world y eso nos va a hacer una serie de preguntas en plan ¿Quieres utilizar slink? ¿Quieres utilizar saps? ¿Quieres utilizar type script? ¿Quieres utilizar pub? ¿Quieres utilizar styles? para que en función de lo que quieras utilizar el ya te metas los paquetes que haces ¿Vale? incluso esa configuración de crear proyectos al final dice ¿Quieres guardar esa configuración de creación de proyectos por si en algún momento? porque a lo mejor lo quieres verlo igual pues si quieres pues guardas una configuración ¿Vale? y después de hacer un wk hello world pues vais a tener algo tal vez ¿Vale? esta estructura de diretoros ¿Vale? vais a tener bueno pues un proyecto con vuestro pacax.json ¿Vale? con todas las dependencias o las dependencias de desarrollo metidas además ya vale él ya las instaló esas dependencias por lo tanto ya tenéis vuestros los módulos y tenéis una carpeta public que es digamos el template html de root donde va a montar toda la aplicación y tenéis una carpeta src donde va a estar digamos todo lo que es kavas.jtml ¿Vale? y tenéis dos componentes principales app.google que es este de aquí y os ponemos un componente de ejemplo hello world vale que fijaros aquí por ejemplo en el componente app pues hace uso de ese componente hello world y lo utiliza en el template ¿Vale? por ejemplo vale muy sencillo una no os llama nada la atención hay de las estructuras nos falta algo que tiene el html es tan public vale pero no tiene el webpack.com vamos vale que que cuando estaba siempre un framework creo que en el nuevo clip de real ya también lo hace así vale pero que tienes en un webpack que te pones a mirarlo y empiezas a sudar por todos los lados porque suelen ser tres ficheros de webpack con un montón de plugins con un montón de loaders con un montón de historias ahí que dices ¿dónde tengo que tocar para poder hacer que me entienda esto que me entienda esto pero vale pues el webpack todo eso lo oculta vale entonces tienes una configuración básica que tú ya le has indicado cuando has quedado un proyecto y si tú quieres ir a modificar cosas del webpack lo podrías hacer a través de un pichero de web.com vale y el clip cuando hace el build él va a generar ese webpack.com para que tú para que tu vida sea mejor y tengas menos estas aidas por nada vale por eso lo que os comentaba de la experiencia de desarrollo vale y nada una vez que tenemos eso hacemos un run search y ya podemos ver ya se nos abre el navegador nos va a servir el poco 80-80 normalmente y ya podemos la aplicación vale y para hoy pues hice más tools tenemos las web dev tools vale parecidas las web dev tools vale hay esta aplicación fijaros de ejemplo que hice fijaros que hay un componente app un componente share expenses un componente event details y luego componentes personal vale pues tenéis un web dev tools donde vosotros veis vuestros componentes y aquí abajo pues veis como están las props como están los datos como están los computados en otra pestaña podéis ver que dentro se han lanzado vale que han quedado se acerca vale está súper bien vale para programar y le han dado mucha caña hasta los últimos meses incluso podrías modificar el estado de tu componente a través de la web dev tools vale poder cambiar cosas y verías en el momento como la reactividad pues ya por sí solo te cambia la ventaja vale y luego en otra cosa que he estado trabajando con el web es el web ui es decir ahora tú si haces ejecutas si vale si ejecutas web ui te va a levantar un proyecto en el que tú puedes importar tu proyecto web y todas las cosas que podrías hacer con npm o con jam voy a ejecutar el server voy a ejecutar un build voy a ejecutar un link voy a hacer un tal pues lo puedes hacer atrás de aquí que quieres instalar dependencias en vez de tener que hacer con npm o con jam en la dependencia tienes que ir un buscador de dependencias lo añades tienes que ir buscador de plugins los instalas etcétera por otra vez una interfaga incluso puedes crear proyectos con interfaga vale y entonces aquí os hice una captura por ejemplo hice el build de la aplicación y te ponen aquí una pestañera para analizar tu build vale imaginaos que tenéis un build que ocupa mucho pues poder ver que partes de tu aplicación son las que son más pesadas y por donde poder empezar a sacar para reducir tamaño vale si queréis hacer el tema de performance etcétera vale entonces para hoy hice una aplicación de ejemplo que es un una aplicación para compartir gastos vale son unos colegas que hacen una serie de actividades y que pagan cada uno lo suyo y que llegado un momento pues tienen que hacer cuentas entonces en función de lo que ha pagado cada uno pues a lo mejor otro le tiene que volver el dinero o otro le paga vale entonces fijaros pues super fácil un componente de aplicación vale un componente de expensas que tiene que tiene esta información que se tuta con cuantos eventos tengo cuantas cuantas personas dinero un listado de eventos y luego si clico en un evento pues voy a la información detallada de ese evento que veo que personas participaron y cuantos dinero pusieron cada uno vale entonces que tiene de chicha eso pues fijaros bueno está en gilhap vale ya estáis subido cuando bueno cuando ponéis las transparencias pues si no buscáis toni meden en gilhap y el último proyecto estáis lo que voy a descargar y ahí lo podéis probar en mi casa es claro eh fijaros el API a mi me va a dar una información que es esta si os fijáis en la información está hecho hay cosas que están hechas por todas aposta para que podáis ver pues como se hace uso de las variadas computadas entonces fijaros un evento es este objeto que simplemente tiene un ed en un nombre y luego tiene un listado de personas vale las personas pues tienen su nombre y cada uno la cantidad que aportó si os fijáis no sé el servidor no me está diciendo ni cuánto dinero se gastó en el evento ni cuánto dinero debe esta que hoy ni cuánto dinero debe el otro no, no simplemente está diciendo cuánto gastó cada uno en cambio de la interfaz ni tiene el número de eventos ni el número de personas ni el número total de dinero que se ha costado en todos los eventos en cambio de la interfaz tienes información ahí vale recibe eso y es capaz de contar el número de eventos actualidad la interfaz esto hace saber cuántas personas hay ahí la suma total cuánto se ha gastado en cada evento a pesar de que esa información no es tal y porque tenemos lo que tenemos es la información individualizada y cuánto se ha gastado en total ¿de acuerdo? y esto es todo a través de ese sistema de reactividad ¿vale? de que yo cojo del servidor a través de las propiedades le voy a pasar la información a los hijos yo calculo lo que tenga que calcular etcétera ¿vale? y para la lista detallada lo mismo yo solo tengo las personas y cuando pagaron y en cambio de la interfaz ahí me está diciendo cuánto hemos gastado en total y cuánto nos toca poner a cada uno ¿vale? y cada uno si tiene que recibir o tiene que pagar ¿vale? y además puedo editar esa cantidad y cuando edite la cantidad que he pagado porque es lo único que puedo editar porque es lo único que hay obviamente este es lo que para que le he añadido 40 euros a clover pues fijaros el total ha añadido 40 euros lo que nos toca pagar por persona pues ha aumentado y obviamente lo que le toca pagar a cada uno recibir es distinto ¿vale? y vamos a ver cómo está hecho eso para que para que veáis o sea para que os hagáis una idea ¿vale? entonces me voy a ir aquí a la aplicación fijaros esta es la aplicación tengo aquí el listado de eventos yo pincho en uno pues tengo ahí puedo editarlo ¿vale? fijaros que si yo edito ese dato toda la la interfaz se actualiza ¿vale? voy a ponerle 430 ahora es distinto guardo en este momento que he guardado pues ha habido una llamada al servidor y ha actualizado esa información ¿vale? vuelvo atrás fijaros que si vuelvo atrás ahora el evento son 810 por lo tanto también se ha actualizado aquí ¿de acuerdo? pues vamos a ver un poco cómo está estructurado a nivel web para ver cómo cómo se han hecho cómo se ha hecho ¿vale? pues fijaros tenemos aquí tenemos nuestra aplicación ¿vale? vale y en nuestra aplicación pues tenemos bueno tenemos aquí nada el toolbar de arriba uy lo voy a poner un poquito más que se me desmonta todo esto ¿vale? si hay algún fronted maquetador que no que no se acuerde en familia vale pues tenemos aquí una navbar nada eso nada y tengo aquí el componente shared expenses ¿vale? el componente shared expenses que es el que ocupa toda la aplicación si me meto dentro de shared expenses fijaros que a shared expenses la aplicación no le pasa nada no le da ningún tipo de información entonces shared expenses va a utilizar el hook created aquí para comunicarse con el API y le va a decir al API oye dame el listado de eventos que ha habido ¿vale? y entonces bueno pongo aquí un set timeout aposta porque utilizo json server entonces la comunicación es rapidísima entonces para simplemente por aquello de que yo llevo aquí tengo un loading y cuando recibo la información se ve para que veáis ese loading ¿vale? algo tan sencillo como en este caso yo tengo un data is loading ¿vale? porque es información mía dentro del componente y yo voy a ese loading lo voy a mostrar si es loading es true voy a mostrar loading ¿vale? y si no voy a mostrar lo de abajo ¿vale? así de sencillo yo pongo un loading en la página ¿vale? una vez que he recibido los eventos pues fijaros tengo aquí pues esta esta navbar que es esto en lo que tengo pongo eventos total events total people y total money y total events total people total money no es algo que me delate sino que son unas variables computadas ¿vale? que lo que coges a partir de ese evento de ese objeto evento pues va a va a trabajar un poco ¿vale? pues ¿cuántos eventos? pues miro la longitud del array eventos ¿vale? eso es fácil total money pues voy a recorrer todas las personas de cada evento y voy a sumar cuánto ha pagado cada uno para saber cuándo se ha pagado ese evento total people pues voy a sumar cuántas personas han participado en cada evento ¿vale? y como es computada lo bueno que tiene es que eso está cacheado y ese trabajo solo lo hace una vez ¿vale? a no ser que el objeto events se modifique si el objeto events se modifica la reactividad de Google el Watcher se da cuenta que eso ha cambiado y vuelve a calcular todas las variables computadas pero cada vez que se pinte algo que utilice esa variable ese trabajo no lo va a volver a hacer ¿vale? bueno pues las variables computadas están muy bien para eso ¿vale? y luego tengo dos componentes no he querido complicarlo entonces no he querido ni meter rutas ni no he querido poner ni Vuex que es como Redux ¿vale? no he querido meter nada de eso ¿vale? simplemente cada componente tiene sus datos ¿vale? en este caso fijaros si yo hago tengo aquí una lista ¿vale? bueno vamos nos metemos en el event list entonces el event list es este es este listado de eventos ¿vale? aquí lo he puesto un poco ahí un poco más sin descomponer en componentes por hacerlo por hacerlo sencillo en este ¿vale? luego el de personas sí que lo descomporto en componentes para que tengáis otra versión ¿vale? entonces tengo aquí el div hago un vfor sobre eventos y sobre esos eventos trabajo ¿vale? y si os fijáis bueno aquí por ejemplo os pongo un ejemplo de utilizar una expresión javascript directamente en lugar de utilizar una variable computada pues ya os hago y el length ¿eso está bien? no está mal ¿por qué? porque cada vez que se vaya a pintar va a calcular bueno en el caso del length da igual porque ya está precalculado en el Array pero bueno que si hicierais ahí un trabajo está mal porque cada vez que se pinta lo va a calcular mientras que si tenéis una variable computada ya está precalculado ¿vale? el total amount en cambio sí que lo metí en una bueno el total amount lo metí en un método para que veáis ahí utilizar un método está fatal ¿vale? porque el método sí que se va a ejecutar cada vez que se vaya a pintar eso ¿vale? lo suyo es tener una variable computada ¿qué pasa? que en este caso yo tengo un objeto un Array de eventos entonces ahí la variable computada tendría que ser un Array o sea tendría que devolver un Array de total amount y entonces en función del evento pongo un total amount u otro pero bueno lo suyo sería también utilizar una variable computada ¿vale? y fijaros que si yo hago clic en este elemento si yo hago clic aquí en este elemento esto va a emitir un evento este componente que va a ser evento seleccionado entonces el padre el Shared Expenses no tiene ni idea de que si se da clic o no se da clic el único que está haciendo aquí es escuchar el evento select event y porque le ha dado la gana que a lo mejor no tendría ni por qué escucharlo en este caso tiene sentido que lo escuche ¿vale? entonces si se lanza ese evento pues yo ejecuto el método SelectedEvent ¿vale? y el método SelectedEvent pues asigna esta variable evento ¿vale? thisEvent ahora tiene este valor que es ese evento y fijaros que ya os he dicho que no he querido utilizar rutas por no complicarlo lo que va a condicionar que si pinte el componente EventList o el componente EventDetails va a ser que esta variable esté seteada o no ¿vale? así de sencillo entonces yo si hago clic se setea esa variable y entonces ya me está montando el otro componente y el otro lo destruyo ¿vale? ahora vuelvo para atrás ¿qué va a hacer BackToList? pues va a emitir un evento que va a decir limpia el evento entonces fijaros hay aquí un CloseEvent que llama hasta ClearEvent que lo único que hace es poner Event a Null entonces como Event es Null voy a saber que tiene que listar la lista de eventos ¿vale? así de sencillo una pregunta ¿el evento es nada solo al componente medio de través de ese periodo? sí, solo efectivamente o sea no tiene propagación hacia arriba en BUE los eventos siempre son un nivel en la versión 1 no sé si en las primeras del 2 sí que había podías hacer utilizar un tipo de emisión que propagaba hacia arriba pero no ahora no eso lo han cortado así que si quisieras hacer cosas así tienes que propagar al padre del padre al padre o utilizar otras cosas como Google otros mecanismos de comunicación de estado ¿vale? vale pues y si nos vamos por ejemplo a Events Details Event Details que estoy aquí fijaros que lo que hace es bueno aquí pone el nombre del evento hace un Total Amount aquí le utilizo una expresión Javascript aquí también podéis utilizar filtros que también hay filtros como parece como la memoria se los podéis utilizar ¿vale? y luego el listado fijaros que aquí ya sí que utilizo un componente PersonData ¿vale? ese componente PersonData que es el que utiliza en las transparencias pues le paso la información de la persona ¿vale? y ese componente PersonData ahí pues pinta esa información ¿vale? y ese componente PersonData es el que pinta esto ¿vale? y el componente PersonData es el que calcula esto ¿vale? si tú has pagado 300 y lo que hay que pagar por cada uno es 136 ¿tú qué tienes que hacer? recibir dinero o pagar dinero ¿vale? y en función de ese cálculo pues también fijaros que también se mete también el tema del estilo ¿vale? te calcula un estilo u otro ¿vale? con una variable computada etcétera ¿vale? lo he intentado hacer lo más completo posible y si le doy al botón de edit aquí pues nada esto se convierte en un input y lo hago a través del Get y Set del Computer ¿vale? si yo modifico esto fijaros que él detecta ese cambio bueno bueno este Set aquí es simplemente porque si tú lo cambias ya la reactividad ya se aplica ya se actualiza todo pero el tema es que si tú lo quieres que el API se entere pues tú le notificas al padre que se ha actualizado para que el padre haga la llamada ¿vale? porque yo solo sé en persona pero fijaros como todo el mecanismo de reactividad actualiza toda la interfaz ¿vale? vale si no se nos fue de madre el evento pues ¿vale? y ahí lo guardamos vale pues os voy a enseñar el el VueDevTools ¿vale? que yo creo que merece la pena verlo ¿vale? voy a quitar esto así vale entonces fijaros según voy por encima pues se me colorea el componente ¿vale? entonces si voy a 20 details y voy a 20 details pues nada el person data fijaros aquí yo puedo modificarlo entonces fijaros se ha vuelto editable ¿vale? voy a ir colocando aquí esto o incluso esta versión tengo yo la versión nueva tengo que dar un flag para que me deje cambiar también las propiedades aunque no se debería porque hemos dicho que las propiedades son imutables pero bueno vale si lo necesitamos pues se ha cambiado esa propiedad y todo se ha actualizado ¿de acuerdo? y está bastante interesante y por mi parte nada más no sé si tenéis alguna pregunta si te haces lo que sería usar siempre computar en el método pero imagino que eso suele caer en el método no el método es pues si tú quieres hacer una función y tu componente la metes en el método vale pues a lo mejor imagina incluso dentro de una modalidad de computador tienes una serie de cálculos y al final te queda un churro de 300 a 50 y tú solo quieres pues poner un poco más limpio y ir en en varias funciones que tengan más sentido pues cuando tienes en métodos pones que son cuatro funciones que las vas a utilizar dentro de de las variables o por ejemplo cuando tú escuchas un evento para no poner directamente el código en el template pues resultado de ese evento tú haces una acción pues eso lo metes en una función vale digamos que que el propósito es distinto el computador siempre es cuando tú quieres digamos que añadir un dato más del estado de tu componente vale pero ese dato del estado se va a calcular a partir de otros en las que me das una función aunque tú no las necesitas o sea funciona vale hay un método para que se sale siempre tú vale más espacio ¿el web click es un reemplazo al webpack? no, no, no de hecho tienes al webpack por debajo o sea lo que hace es que te encapsula o sea que te oculta un webpack si tú vas a en un momento que necesitas hacer algo muy específico vas a tener que bajarte la zona con webpack vale haz ya sea atrás de web.com web.com o ya sea porque sí que te permite meter un pichero de webpack.com que es dan con a inyectar en ese webpack que lo genera pero en realmente el web click cuando hace el width lo que va a hacer es tener un webpack.com a partir de tu configuración que va a usar para hacer el width pero utiliza webpack pero digamos que te hace la vida más fácil y con el width dual ya fue un paso más allá que ya te muestra muy interfaz para que no tengas que utilizar el terminal vale porque sí que están enfocados muy a la experiencia del desarrollador ¿te vas a usar las opciones para ampliar los comandos para ejecutar el modo de producción? pero sí en el package.json tú vas a tener tus tus o sea exactamente igual tú tienes tu package.json y tu package.json tienes ahí pues fijaros tienes ahí tu serve tu build tienes todo exactamente igual lo que pasa es que ahora en vez de utilizar webpack o otra tal utilizas googleclips services vale los servicios del google según lo que quieras utilizar vale y todo va a través del googleclips que ya que ya te oculta todo eso vale por ejemplo una cosa que he puesto aquí es un .env vale para que tuvierais más cosas ahí de que yo aquí pongo la url del app y vale ahora estoy con tal localhost pero luego a lo mejor quiero ir a poner el app real pues cambio ese y lo único que he tenido aquí es que poner este sitio en .env web ya sabe que o sea ya te dice web si quieres poner variables de entorno es poner el .env aquí y podrías poner .env.production .env.development .env.local para que en función del entorno en el que estés te coja unas variables de entorno simplemente añadiendo el fichero bueno y luego lo utilizamos aquí en este caso por ejemplo en el repositorio se utilizaría así igual como cualquier variable de entorno en el local vale vale más cosillas si el tema de rutas como el entrenamiento o de tener alguna teoría está Google Ruta Google Ruta o sea Google Ruta Google Ruta hay la economía que es un aspecto punto salió y un premio que siempre está ahí pero no es un premio pero el tema de rutas está en otro en otra librería aparte totalmente indeterminada entonces tú si quieres si lo mantengo tienes Google Ruta y utilizas las rutas como el Nuxe como Nuxe lo que hace es que coge Google digamos que te da un web y caminamos ya con todo el tema de rutas y ya te da incluso hasta una estructura de páginas ya te da una una forma de página hecha ya te da todo un proceso de web más fino que te da Google porque ya está muy específico para generar single page application como en las primos la teoría de páginas bueno generar páginas estáticas todo el torre registrado si sabes en redes y luego otra en la nueva directiva es que es una que puedes poner dos puntos para poner Google lo que sea porque no se pone una cosa o no es un ataque un sorteo que te da o sea yo por ejemplo webbanks dos puntos no lo pongo nunca le pongo dos puntos ya está pero bueno una persona que a lo mejor le gusta que es un un ecuaje más declarativo que se vea exactamente que ahí estás haciendo un bug pues igual lo puedes poner ahí o por ejemplo yo en los eventos siempre pongo un arroba pero podrías poner v guión o un dos puntos cada persona es un muy 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 una y para dispositivos móviles por ejemplo si no realmente existe un sí hay bueno en el que se tiene tanto para trabajar con redacto con web y en web hay una plataforma incluso pasando el core ya están utilizadas para él es que no mejor no sé nada pero hay un fe que creo que la gente o sea web se utiliza mucho en China la gente de Alibaba utiliza Google y para la aplicación móvil sé que hay un lengua ahí Wix o algo así se llama pero no no recuerdo pero si se lo hay no recuerdo algo así puede ser algo así sí no me acuerdo yo nunca he hecho nada lo que no es el que nunca hice para desarrollar o sea tenía un programa hecho ya con la aplicación que te genere los archivos de producción y se supone que ya es un archivo HTML y tú puedes subir a un hosting web y ya sí el hosting no tiene que instalar el node ni nada por el estilo por la aplicación eso el que te genera un build con todas las dependencias ya de bueno y está cuando utiliza el web ya tiene los chunks independientes para que no sea un único fichero sino que hay muchas cosas más allá tú puedes aplicar los componentes incluso le puedes decir que los componentes se cambian de forma dinámica es decir en lugar que ya vaya todo un fichero en la aplicación pues que se pueda vivir bueno si que el componente solo se lo descarga y en un momento tú lo necesitas todas las gestoras también vale o sea que o sea que te genera el build con todo tú ya te tienes que olvidar tú en ese build incluso con el subsubres no te den vale y te linko a otra página y una página en un HTML y coges ese el SGNS en Javascript y metes en la aplicación de hecho nosotros ahí tenemos una barra de navegación que se ha hecho con bug y está inyectada en un audio de un panel y la coge un CDN donde lo desplegamos y le damos la URL y le damos el código que tiene que utilizar para inyectarlo en un elemento y así y si actualizamos algo cerramos el build y lo sumamos al CDN y ya está y la página se puede a mí me recuerda mucho el de los tomas computados y todo eso a una librería que hace mucho daño que no acabo tenía todo eso si es que buena te digo el EvanJu cuando la peo pues eso es de muchos lo que más le gustaba de cada arte y yo bueno ahora que sale en V3 es que ya tiene con las nuevas cuestiones ¿en qué año me pareció? ¿en qué año me pareció? ¿fue de React? ¿fue de React? después de React después de React ¿no? pero yo creo que trabajaba en... pero yo tengo que decir que trabajaba React o... pero trabajaba en Google trabajaba en Google pero... no se me hagan Google no se me hagan sí, sí creo que en el trabajo usaba algo además que trabajar si no hay que utilizar ¿aí te vas a jugar ahí? sí, porque bueno si veis el lenguaje de template es algo la JS es un súper parecido o sea de hecho la crítica que mucha gente le hace es que esa no la JS no tiene nada que ver pero bueno lenguaje de template y a mí por ejemplo me gusta mucho más que la JS y dice que se puede utilizar como estaba en las vías el JS si te gusta JS si te gusta JS si porque al final en general es un montón entonces te da igual que lo hagas a otro o el JS o el sistema o otro o PUC o lo que sea pues nada espero que cuando lleguéis a casa os descaréis el proyecto lo probéis salréis un IPM-SERV un PUC y te sirve ver como no te genera la aplicación y y nada nada más por mi parte una febrita una febrita Gracias por ver el video